Juanpechi fue un destacado actor de reparto con una extensa filmografía desde fines de la década. De 1940, entre sus actuaciones más recordables se cuentan las cumplidas en El viejo Ucha, 1942, Arrabal Era, 1950, Suburbio, 1951, y Sala de Guardia, 1952. En teatro integró la Compañía de Comedias Argentinas del genial Florencio Parravicini, con quien hizo obras como Melgarejo, estrenado en el Teatro Argentino en 1920.